Buenas veces, chavales, chavales, pregunta seria, ¿qué creéis, qué creéis que va a pasar esta noche? ¿Qué creéis que va a pasar esta noche? Yo creo que va a morir Daenerys, ¿no? Yo creo que Daenerys se le ha ido ya la flapa, ¿no? A la tía y se le ha ido. Es que, a ver, yo creo que Daenerys va a querer matarlos a todos. Pues mira, a Jon Nieve lo va a querer matar. De tirón. A Jon Nieve lo va a querer matar porque como es el verdadero heredero, lo va a querer matar. Al Tyrion lo va a querer matar, por traicionero. A la Sansa y a la Arya se las va a querer cargar porque son las... Es que la Daenerys hoy se va a querer cargar a todo el mundo. Es que fíjate tú si fue torpe el otro día... Bueno, ¿se puede hacer spoiler? Hay gente que tiene pensado ver el capítulo de la semana pasada. ¿Se puede hacer spoiler? O sea, ya no importa, ¿no? Me imagino, ¿no? Vale. Fíjate si se... Vale, que el que no la ha visto es porque no la va a ver. Vale. Que el otro día se volvió loca y se puso ahí a matar a la gente que no tuvo nada que ver. O sea, ¿para qué te pones a matar al ejército ese cuando ese ejército... Ahora que tú eres la reina, ese ejército es tuyo. Se cargó a su propio ejército. La gilipollas. Y es que está como una chota. Es que está como una chota. Entonces hoy se va a querer cargar a todo el mundo. Hoy se va a querer cargar a todo Dios. A Jon Nieve... Arya le quita el rostro a Daenerys. ¿Cómo le va a quitar el rostro? Eso, o sea, son cosas que flipáis. La va a matar. La va a coger por las paredes y la va a hacer catapum. Mi hermano el rey. Y nos ya todo toma por culo y dejarnos tranquilito que nos pongamos aquí en la mesa camilla. Que vaya seis añitos que llevamos. Que vaya seis añitos que llevamos. Que la Arya se ha pegado dos años por ahí perdida de la madre de Dios. Sin su madre, sin su padre, sin todo. El padre con la cabeza de colgada. A la madre la rajaron con el otro. Con el hermano que también lo mataron estando la mujer embarazada. Vaya rachilla que se han pegado. La Arya va a coger ya, va a coger. Hija de puta, te mato a ti y mato a dragón. ¿Morirá el dragón? ¿Morirá el dragón? Es que no te puedes esperar nada. Porque es que lo mismo coge y hacen el final que... Que el final es que la Daenerys reina y que se carga Tokiski. Y muere Jon. Uno de los dos va a morir. ¿Que no? ¿Que creéis? ¿Que vivirán los dos? Yo digo que uno va a morir. Todo es un sueño de resines. Yo creo que sabéis realmente lo que pienso. Yo pienso que es una estrategia. Para que la gente ahora coja y se lean los libros. Vamos, que es una estrategia. O sea que aprovechando el éxito de la serie. Van a dejar ahí pendiente. Van a sacar más series. Esto se va a convertir como en el universo Marvel. ¿Vale? Y ahora van a sacar el año que viene otra serie. Que no sé si ya será la historia... Otra historia paralela. La historia de los Targaryen. El universo. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. De hecho hay muchos canales de YouTube que viven de Juego de Trono. Hay un canal que yo sigo que se llama Oasis Geek. Que tiene... Bueno, tenía 150.000 suscriptores hace un par de semanas. Y ese canal, ese chaval... Es que le lo explica las cosas de puta madre. Ojalá yo supiera hacer la review igual que él. Y ese chaval, aparte es que es muy... Hay que ser muy fan. ¿Vale? Es como si a mí me sacas el tema Disney, ¿no? Y ese chaval, cada vez que hay Juego de Trono... Sube como... Yo que sé, ardía un par de vídeos de Juego de Trono. Ardía un par de vídeos, contándote lo que sea. Y cada vídeo medio millón de visitas. Y el tío... Bueno, tenía 150.000 suscriptores la semana pasada. Hoy creo que va ya por 215.000 suscriptores. Luego, a lo mejor, durante el resto del año... A lo mejor está subiendo vídeos de películas y eso. Y hay algunos que le funcionan muy bien. Ha tenido algunos, como el de la película de Hit. Hit, ¿no? Eso. Que le cogió un millón de visitas, pero de normal. Tiene vídeos de 4.000, de 7.000 visitas. A lo mejor a alguno se le va para 100.000. Pero es cuando es Juego de Trono, le peta, tío. Para que veáis que cada canal... Que no depende del número de suscriptores que tiene. Sino que cada canal peta por una cosa. Y a cada vez que tú tocas ese tema, te peta. El hit del verano, cabrones. Hit. ¿Habéis visto el final filtrado? Sí, lo he visto el final filtrado. Pero yo creo que es falso. El final filtrado está... John Nieve muerto, ¿no? John Nieve muerto en los brazos de Daneri. Así abrazándose. Y está él con toda la cara en sangre. Está. Pero yo creo que son mentiras. Muy raro me resultaría que eso se filtrara. Yo no creo en esas cosas. No, que va, nana. Si esos son cuentos. Esos son como... Lo he visto en Facebook. Que por cierto... Oye, buscarme en Facebook y haceros fan de mi página de Facebook. Que tengo un poco fan allí porque... Bueno, le voy a estar dando más caña ahora, ¿vale? Al Facebook también. Y sobre todo ahora que no tengo Twitter otra vez, estaré por ahí. Que... Sí, eso. Estaré por Facebook, ¿eh? Ahora que no tengo Twitter, estaré por ahí por Facebook mucho, ¿vale? Eh... ¿Quién utiliza Facebook? Pues mira, Laura. Ahora nos vamos para Facebook. ¿Te enteras o no? Igual que está todo el mundo en Twitch y nosotros nos venimos aquí porque tú y yo... Pues ahora nos vamos todo el mundo a Facebook. Que nada. Ya queda poco. Queda una horita para que vaya empezando el capítulo. Así que... Yo apuesto porque va a morir Daenerys. Yo no creo que mueran muchos más personajes en este capítulo. Porque ya tampoco es que queden muchos. Yo creo que John Nieve va a vivir. Yo creo que Arya va a vivir. Creo que Sansa también. ¿Eh? Yo creo que va a morir Daenerys. ¿Tyrion creéis que va a morir? Yo creo que no. Joder, pues entonces si muere Tyrion no se va a quedar ningún Lannister vivo, ¿no? Por lo menos que se quede Tyrion. El Tyrion bueno, ¿no? Mi perro se llama Tyrion por él. ¿Creéis que muere...? Es que, tío, es que en Juego de Tronos muere Tokiski, ¿eh? Es que en Juego de Tronos muere Tokiski. Pues nada, ahora lo veremos, señores. Ahora lo veremos, a ver qué pasa. ¿Ya?